Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir, me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti, me hizo creer, en todas las cosas que me hablaron de ti Baby si tu nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste, después de todo me pagas así, estoy mejor sin ti Así me quedé roto, esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto, mami no llores por mi Si tu ya tienes a otros, tu no eras así, a mí te lo de nosotros En que puta pensaba, como no vi que tu me engañabas, ibas cagada tras cagada, yo arrepentido ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos, yo en la casa solo esperando por vos El chimbo no nos cambia un culo por los bros, no vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar, baby ya no llores y total vamos a terminar Bebé gracias por nada, no te pongas sentimental, perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti, así me quedé roto, esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto, mami no llores por mi Si tu ya tienes a otros, tu no eras así, a mí te lo de nosotros Yo es mero perreo y tú poniéndote a llamar, hoy soñé contigo pero soñé que te vas Esas indirectas de la story, baby no la mandes más porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di, si hoy me los tomo no es por ti, solo chimbas y guaro con las firmas Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir, me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti, me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tu nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así, estoy mejor sin ti Así me quedé roto, esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto, mami no llores por mi Si tu ya tienes a otros, tu no eras así, a mí te lo de nosotros